Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este canal en donde trabajamos con la instalación de software y distribuciones de nuestro sistema operativo favorito GNU Linux en esta ocasión vamos a trabajar con la instalación de Linux Mint 19.1 para cualquiera de sus ediciones ya sea XFC, Mate o Cinnamon, esta guía te va a funcionar perfectamente porque el instalador es el mismo aunque el entorno del escritorio sea diferente, espero que te sea de utilidad, comencemos. Muy bien al iniciar la USB boteable o el disco de boteo la primera pantalla que vamos a ver es algo parecido a esto, bien nosotros vamos a elegir la primera opción que es iniciar Linux Mint, le damos enter para que se inicie la máquina virtual, muy bien al iniciar la imagen live CD del sistema operativo lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos conectados al internet, eso lo podemos ver aquí en el iconito que está aquí abajo, en este caso yo estoy conectado a través de internet, pero si tú estás trabajando en una laptop y te tienes que conectar por wireless desde aquí lo puedes hacer, te van a aparecer las conexiones disponibles, ingresas tu contraseña tal cual como lo harás en otro sistema operativo y te conectas, es necesario porque para hacer la instalación en algunas ocasiones los sistemas GNU Linux requieren bajar paquetes para que cuando tú inicies tu sistema desde ese momento ya esté actualizado, ok, lo siguiente es instalar Linux Mint, lo vamos a hacer con este icono que está aquí, le damos doble clic y se va a iniciar una pantalla con la que vamos a seguir simplemente las instrucciones para poder hacer la instalación, en este caso vamos a iniciar escogiendo español como idioma, vamos a continuar, bien aquí vamos a utilizar la distribución de teclado, nosotros estamos trabajando en español, puede ser en español ibérico de Europa o puede ser en español latinoamericano, yo voy a escoger este porque en mi caso estoy en México, de acuerdo, seguimos adelante, bien, nos va a preguntar si queremos instalar software de terceros para multimedia flash y compatibilidad con tarjetas gráficas, en algunos casos es necesario y me vas a preguntar y como la va a instalar si a lo mejor no me reconoció mi tarjeta gráfica, en este caso vas a tener que hacer la instalación vía conexión cableado, de acuerdo, bien, lo podemos elegir o no, en este caso yo no lo voy a elegir para que sea la instalación un poco más rápida, yo te recomiendo a ti que si lo instales porque vas a tener menos problemas al momento de tener tu distribución ya trabajando como instalación, bien, acto seguido vamos a presionar la tecla continuar, les pido una disculpa de antemano porque he tenido problemas con la resolución de la máquina virtual en la que estoy trabajando, aparentemente si intento cambiar la resolución de repente me crecía, en el caso de Linux Mint, en otras distribuciones que he probado, no me lo ha hecho, simplemente me cambia la resolución y listo, pero en esta ocasión, bueno, no me fue posible, ok, bien, vamos a hacer una instalación, puede ser personalizada o automática, en el caso del disco duro, ¿por qué les digo esto? porque hay quienes gustan de hacer sus particiones antes de instalar el sistema operativo, para que si en algún momento quieran formatear su computadora o quieren cambiar de distribución o lo que ustedes quieran, queda la partición llamada Home, que es donde se guardan todos los archivos de configuración y los archivos que nosotros guardamos particularmente, ya no sé, nuestras fotos, nuestra música, nuestros videos, todos van a estar en la carpeta Home, dentro de otra subcarpeta que tendrá nuestro nombre de usuario, en este caso yo voy a utilizar una partición automática, pero de todas formas te voy a enseñar cómo se hacen las particiones en el caso de que tú quieras hacerlo, bien, vamos a pulsar donde dice más opciones y le vamos a dar en continuar, esto es muy sencillo, nos va a aparecer aquí el disco duro o los discos duros que tengamos conectados en nuestra computadora, hay que tener mucho cuidado si es que estamos trabajando en una computadora con más de un disco, porque puede ser que uno tenga Windows y el otro lo quieras utilizar para instalar Linux y podrías borrar accidentalmente el disco duro y eso no va a estar padre, bien, aquí en este caso yo solamente tengo un disco duro, porque es el disco duro virtual, pero si tú tuvieras más de uno te aparecerían como SDA, SDB, SDC, etc, etc, si estuvieran particionados los verías como SDA1, SDA2, SDA3, etc, etc, bien, es importante que sepas bien cómo está tu disco duro para que no vayas a ocasionar algún accidente en el caso de tener un sistema compartido, si simplemente quieres borrar todo, estamos en el ejemplo perfecto de cómo se haría esto, ¿de acuerdo? bien, lo primero que vamos a hacer es darle a clic aquí y poner nueva tabla de particiones, nos va a decir que esta operación se puede deshacer más adelante, en este caso yo voy a aprovechar esa opción porque yo voy a hacer una instalación con el disco en automático, pero lo voy a hacer hacia ahorita, bien, la primera partición que vamos a crear es la de raíz, esta es importante y como mínimo, como mínimo, mínimo, mínimo debe de tener unos 12 GB, en el caso de Linux Mint que te pide 10.7 GB, pero si le pones exactamente esos te podría crashear la instalación, entonces yo te recomiendo darle algo de holgura y ponerle 12 GB, ¿de acuerdo? vamos a ponerle aquí 12, ay, perdón, están desactivadas las teclas, 12, 1, 2, 3, 12,000, porque estamos en megabytes y 12,000 megabytes son 12 GB, le ponemos que sea primaria al principio y el tipo de sistema de ficheros será EXT4, y le ponemos el punto de montaje que será raíz, ¿ok? le ponemos así, ok, simplemente, y la va a formatar con esa característica, y esta segunda partición podemos hacer un swap, esto es como algo así como una memoria RAM virtual, que en realidad en computadoras modernas ya es un poco obsoleta, por llamarlo de alguna manera, esto es muy útil si tu computadora es realmente un poco antigua y tienes muy poca memoria RAM, tú instalas un swap que generalmente debe de ser del doble de lo que tengas de memoria RAM, si tienes 1 GB de memoria RAM, pones 2 GB de swap, si tienes 4 GB de memoria RAM, pones 8 de swap, y así sucesivamente, esa era la regla que se utilizaba anteriormente, bien, podrías poner un swap de lo mismo que tengas de memoria RAM y no pasa nada, pero no tires mucho de esto del swap porque se hace sobre el disco duro, y si tienes un disco duro mecánico, pues realmente la lectura y escritura es muy lenta en comparación con una memoria RAM, entonces no pienses que por ponerle muchísimo swap va a ser más rápida tu máquina, lamentablemente no es así, a no ser que tuvieras un disco de estado sólido, que esos son bastante más rápidos para lectura y escritura, a lo mejor ahí sí podrías, podría funcionarte mejor, pero de igual manera no lo recomiendo, entonces en este caso nada más le voy a poner aquí 512, para crear una swap, y le vamos a poner que sea lógica o primaria, en este caso si estás trabajando con un solo disco duro, ya es indistinto, te va a funcionar la lógica, y la vamos a dejar así en este momento, y a esa sí le vamos a poner, que sea de tipo de intercambio, área de intercambio o swap, entonces le damos ok, y se va a crear, y tenemos el último que es espacio libre, que es, lo vamos a dejar con todo lo que queda, le vamos a dar sistema de ficheros X4, se va a quedar como lógica, y el punto de montaje va a ser el home, que es donde te comento que van a estar todos nuestros archivos de configuración, y los archivos que nosotros creamos, una vez hecho esto, ya podemos pasar a lo siguiente, que es, que se escriban los cambios en el disco duro, en este caso, yo le voy a dar para atrás, porque, no quiero que se haga la instalación, de esta manera, ¿te acuerdas? entonces yo simplemente voy a picar acá atrás, no lo veo, a ver déjenme ver, panel, preferencias del panel, y, vamos a quitarle esto, y vamos a ponerle que, se vaya para un lado, a ver, permítanme tantito, no, permítanme tantito, permítanme tantito, y lo vamos a cambiar de lugar, a, horizontal y vertical, listo, para tener un poquito más de espacio en pantalla, discúlpenme, de verdad, voy a tratar de solucionar este asunto de la resolución, y bueno, siguiendo adelante, yo lo voy a poner atrás, para seleccionar el particionado automático, de acuerdo, ¿qué pasa si utilizamos, borrar el disco entero, y hacer un particionado automático? bien, en este caso, el sistema, determina, cuánto, determina generalmente, utilizar todo el disco, en una sola partición, y, a veces, te genera una partición pequeña, que se utiliza para instalar el boot, en el caso de que, estés trabajando con, un dual bot, Windows, Linux, es muy útil, para el sistema, UEFI, pero, este, tampoco es tan necesaria, ¿no? entonces, vamos a utilizar, borrar el disco, e instalar Linux Linux, vamos a dar a instalar ahora, nos va a decir, de los cambios que se van a hacer, vamos a dar a continuar, y nos va a seguir preguntando, por algunos datos, que necesitamos, para que la instalación, sea exitosa, de acuerdo, en este caso, nos va a preguntar, nuestra zona, de región, para darnos, un horario, asignarnos un horario, en este caso, yo le voy a dar, que estoy, en Ciudad de México, porque uso el horario central, y le vamos a dar continuar, nos va a pedir, un nombre, aquí es donde, vamos a ingresar, nuestro nombre completo, nuestro nickname, lo que nosotros querramos, entonces, en este caso, yo le voy a poner, map, y si se fijan, en automático, te rellena, algunos, algunas casillas, te ponen automático, nombre de equipo, y, te ponen automático, un nombre de usuario, este, no es lo mismo, que este, yo aquí le puedo poner, este, por ejemplo, maver, MC, y si te fijas, ya no cambia, el nombre de usuario, de acuerdo, entonces, aquí le puedes poner, lo que tú quieras, pero siempre recuerda, tu nombre de usuario, porque así se va a llamar, tu carpeta home, les voy a pedir, una contraseña, yo le voy a poner, una muy sencillita, me va a decir, que la contraseña, es demasiado corta, ok, vamos a darle, más caracteres, de acuerdo, y yo le voy a poner, que se inicia, automáticamente, porque, con el propósito, de este tutorial, no necesito, tanta seguridad, en el caso, de que tú tengas, una computadora compartida, no quieres que alguien, esté viendo tus archivos, le pones aquí, solicitar mi contraseña, para iniciar sesión, y listo, ok, le vamos a dar, en continuar, y lo único, que nos queda, es esperar, a que se descarguen, los archivos de internet, en el caso, de que tú, habilitaras la opción, de instalar, software de terceros, y lo del mp3, etc, etc, y, este, eso sería todo, de acuerdo, vamos a esperar, a que termine la instalación, esto es muy rápido, y, reiniciamos la máquina virtual, bien, como podemos ver, la instalación, ha finalizado, ya solamente, nos queda reiniciar, el sistema, para que, veamos si, botea de forma natural, nuestra instalación, en este momento, voy a reiniciar, la máquina virtual, y veremos, que ocurre, pues bien, ya tenemos, nuestro escritorio, iniciado, esta es la pantalla, de bienvenida, que despliega, todo el Linux Mint, en el caso, de cualquiera, de sus ediciones, ya solamente, nos queda, experimentar, jugar con ella, divertirnos, disfrutar, de nuestra instalación, realmente, les recomiendo, mucho, Linux Mint, en cualquiera, de sus versiones, está muy optimizado, es, es muy amigable, está pensado, para que, usuarios nobeles, trabajen en él, sin ningún problema, realmente, hasta cierto punto, ágil, y, muy cómodo, de trabajar, sobre todo, tengan en cuenta, que, trabaja con, como va, perdón, es hecha, a partir de una base Ubuntu, así que cuenta con, miles y miles, de paquetes, disponibles, para instalación, a punta de click, o a través, de una terminal, bien, espero que les haya gustado, este video, de verdad, espero que les haya, de mucha utilidad, si, les gustó, pues suscríbanse, voy a estar haciendo, más videos de estos, gracias por sus likes, si es que les agrada, si no, también háganmelo saber, en los comentarios, para poder mejorar, estos videos, espero que estén muy bien, y, hasta pronto.